El mundo al revés. La selección argentina está concentrada en las instalaciones deportivas del City. Al mismo tiempo, Guardiola ha aprovechado el paréntesis para viajar a Buenos Aires con su esposa. Un desplazamiento en el que tiene previsto, según gol.com, quitarse con César Luis Menotti, uno de sus mentores y una de las personas a las que visitó hace una década, cuando Pep inició su trayectoria en los banquillos. Menotti, campeón del mundo con Argentina en 1978, entrenó posteriormente al Barça la temporada 1983-84, no es el primer contacto de Guardiola con Argentina. El entrenador catalán viajó en junio de 2013 para ofrecer una charla en el marco de líderes deportivos, en la que explicó detalladamente su visión táctica y su experiencia al frente del Barça y junto a Leo Messi, ídolo de la afición. Un año después, en 2014, Pepa trajo la atención del Estadio Luna Park de Buenos Aires en un acto en el que habló con Tata Martino sobre el Mundial de Brasil. Esta visita actual de Guardiola a Argentina se produce tan solo días después de que el director ejecutivo del City, Ferran Soriano, ofreciera una serie de conferencias en dicho país en las que repasó su labor en la entidad celeste. Además de analizar alguno de los conceptos escritos en su libro, la pelota no entra por azar, si juegas bien, las marcas quieren asociarse contigo, y eso genera dinero para invertir en mejores jugadores, lo que te hará crecer. Si trabajas a largo plazo, la pelota entra, sobre Messi, Soriano opinó que es un genio y el mejor jugador de la historia del fútbol, lo cambia todo, o la pequeña suerte de llegar cuando era pequeño a un terreno fértil como el Barcelona, donde se cuida el balón y juega un fútbol de ataque, además de reiterar que el City no irá por él, no hay ninguna posibilidad. Nosotros haremos nuestro camino sin él, que no será fácil. Con Leo, el éxito está más cerca, y Sampaoli y Argentina sonríen.